Omar Govea tiene nuevo equipo, se trata del FC Voluntari de Rumania. El canterano americanista llega tras jugar tres temporadas en el Zulte, Wargem, de Bélgica, pero no renovó tras acabar su contrato y encontró sitio en la Liga Rumana, donde será el segundo mexicano ya que el ex canterano del Real Madrid, Paolo Medina, milita en el FC, Germán Stad. Govea llegó a Europa en el verano del 2015, estuvo en el filial del Porto, pero no debutó con el primer equipo de los Dragones. De ahí pasó a Bélgica, donde jugó para el Mouskron, Amberes y Zulte, Wargem, previo a pasar a Rumania.